Empatizar con el público, darle valor a un bien, dominar el movimiento en los mercados nacionales e internacionales, es la labor de un profesional en marketing y negocios internacionales. La Universidad de Ciencias de Humanidades es actualmente la única casa de estudios en Lima Norte que cuenta con esta carrera, cuyos profesionales tienen una alta demanda en el mercado laboral. Contamos con modernos laboratorios que tienen simuladores y software de marketing, logística, finanzas y negocios internacionales que te permitirán poner en práctica todo lo aprendido en clase. Asimismo tenemos actividades extracurriculares y ferias que te ayudarán a potenciar todo lo aprendido. Nuestras certificaciones progresivas te permitirán estudiar y trabajar, explotando tus capacidades en la materia bajo un respaldo académico, logrando mejorar tus ingresos y permitiendo mejorar tus opciones de alcanzar un puesto laboral cuando egreses. De igual manera, te brindaremos servicios complementarios como tutoría, actividades culturales y deportivas que sumarán al desarrollo de tus habilidades blandas. A través de una metodología de enseñanza basada en la investigación, nuestros profesionales en marketing y negocios internacionales desarrollan habilidades en liderazgo, innovación y emprendimiento, lo cual le permitirá aportar al desarrollo del país a través del comercio nacional e internacional.